Muy buenas cabros, ¿cómo están? Me gustaría hablarles de un lugar que conocí hace poco Se llaman Las Melosas, pero generalmente la gente bonosa solo entra Donde hay como unas cascaditas, unas cavernas, bien bonito, pero esto queda mucho más arriba Esta parte tiene dos lugares, dos ríos que vienen directamente de la cordillera Vienen de un estero que baja y son hermosos, el agua es limpia Y es un lugar relativamente cerca de Santiago que es muy poco conocido Me gustaría presentarse Bueno, aquí ustedes pueden ingresar, tienen esas dos cascadas que son imponentes Aquí en el dron se ven chicas, pero son muy grandes Yo subí y es hermoso, se los recomiendo Queda alrededor de una hora y media de Santiago Antes de llegar a un alcance, la salida se llama Los Quiltewes Los Quiltewes Y usted dobla hacia la derecha y es como, para llegar aquí, de Los Quiltewes como media hora No es muy lejos, se puede ingresar con cualquier tipo de vehículo No necesita ir en vehículo 4x4 y es hermoso La entrada te la cobran por vehículo y es 10.000 pesos por vehículo Y si quiere acampar, también se puede acampar, tiene aeros de camping Tiene mesas, tiene basureros, tiene baños, que es muy importante Y está hermoso, hermoso Está bueno, aquí ya subimos por el cerro, esa es la primera cascada Arriba hay otra cascada, pero se los recomiendo más a las personas que hacen trekking Que es un camino un poco más encarpado Pero es hermoso el lugar, el agua es limpia El lugar es limpio Y como les dije antes, tiene varios lugares de camping Para acampar le cobran 10.000 pesos por día Así que tenganlo presente y como buen panorama para este verano Se los recomiendo 100% Eso es por cierto Y así voy a seguir recomendando lugares Y este que vamos acá, este es el otro lugar Que aquí se pueden mañar los niños Tienen unas positas bien bonitas Y el agua, como les dije, es limpia Viene directamente de la cordillera De unos hielos que hay arriba de unas lagunas Que se ven hermosas Yo sé que hay, que son un trekking Pero no me aventuro a subir Pero para el que quiera, es hermoso este lugar Lo recomiendo 100% Recuerden, San José de Maipo Camino hacia el volcán Antes de llegar al volcán Ustedes doblan por los que el tewes Hacia arriba y ahí es como media hora El camino está mayormente pavimentado Y lo que no tiene pavimento El camino está en muy buenas condiciones Así que puede llegar hasta con vehículo de calle Así que se los recomiendo Un saludo a todos y que la pasen muy bien Hasta luego